Tú dices que vas a ir Porque ya tú no me amas Tú dices que vas a irte Porque ya tú no me amas Y vas a llevarte todo Y te dejarás sin nada Y vas a llevarte todo Y me dejarás sin nada Yo también quiero el divorcio Y mi mujer no te lo niego Si alguna vez yo te quise Yo te lo juro que estamos ciegos Puedes llevarte a la tele Con bebidas y la nevera Acá te compro una cuija Para ver si el diablo te lleva Es tu cual que nunca usaste Que la condena está nueva A ver si cocinas algo Y con tu comida te penenas Llévate la lavadora Total que no me está malo Si llevo más de tres años Lavando lo mío a mano Lleva todos tus zapatos De la pulga a la cartera Y tienes hasta mañana O le pego fuego en la carretera Para que entres a Facebook Lleva la computadora Que ya escribió en tu perfil Que tú eres una ladrona Llévate también la perra No nace por ti y no sabe No hablo del animal Estoy hablando de tu madre Llévate también la cama Donde aquel otro dormía Y yo no tengo corazón Menos favor que el tipo me hacía Y llévate la coqueta Con tu ropa en la cabeza No quiero que dejes nada Ni siquiera una pantaleta Porque si me dejas una Te lo juro esto no es broma Voy a enseñarle a todo el mundo Que tienes chillas de goma Y llévate los espejos Que en el pasillo tenía Para que tú veas en ellos A un idiota todos los días Quieres que te pague casa A ti te digo demonio Seguro yo te la pago Pero en un cuarto en un manicomio Oye mi antes que te vaya Yo sé lo que estás pensando Quería verme en el suelo Muy destruido y llorando Trataste de llevarte todo Lo vivo aunque te moleste Y aunque venga la policía No puede llevarte este Este tú no te lo llevas Tú no te lo llevas na' Este tú no te lo llevas Tú no te lo llevas na' Porque este sí que es mío De mío y de nadie va Porque este sí que es mío De mío y de nadie va Por aquí no te lo llevas na' ¡Voye, guito! ¡Vigue pitón, Iván! ¡Voy! ¡Voye! ¡Voye! Dale dedo, Giovanni, dale dedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este es mío, yo siempre lo he tenido ¿Cómo se lo voy a llevar si yo tengo? Antes yo puedo hacerla Y así que lamentablemente lo siento mucho por ella Pero no se lo voy a llevar Y este, este es Requinto Y a mí me encanta cómo suena Requinto Especialmente el Requinto de la Olmiga Brava Y si no me crees Oye cómo suena Requinto Y las cuerdas de la Olmiga Brava Oye, oye, oye Bueno, ya lo saben No voy a preguntar qué es y otra cosa Porque lamentablemente ella no puede llevarse este Porque este es mío, ¿ok? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.